Cerca de la medianoche de este jueves, hasta el hospital Eugenio Espejo llegó un grupo de comandos del GOE en busca de uno de sus compañeros. Es que en esta casa de salud ingresaron varios de los uniformados, víctimas del enfrentamiento en el hospital de la policía. Hasta este momento 20 pacientes, 7 son policías, de los cuales uno ha fallecido, el señor Efraín Calderón, de 29 años de edad. Otro policía se encuentra en este momento en el quirófano. Sin embargo, estos dos últimos policías son de una balacera que se protagonizó después de las 9 y media de la noche en el regimiento Quito Nº 2, cerca de la Marín. Si se retiraban a su casa, no le digo. Lo pasaron los militares y se fueron echando una ráfaga. Una herida de bala en mi tórax izquierdo, en la región del tórax izquierdo. Lástimosamente hizo un sangrado a nivel pulmonar, que se llamaba nosotros hemotórax y fue el motivo del deceso. Sus compañeros de la policía muestran como evidencia un arma y munición que los militares habían abandonado. De su parte, el jefe del comando conjunto dio cuenta de las víctimas del lado de los militares. En el momento de las operaciones, francotiradores, apostados en algunos edificios al frente del hospital de la Policía Nacional, hicieron disparos. Por eso es también la cantidad de heridos que nosotros tenemos, porque por la forma en como fueron recibidos. Existieron 27 militares heridos. Pero la cifra definitiva de caídos y heridos se conocerá este viernes. Gustavo Merino, Gama Noticias.